Pintón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pintón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pintón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora le hace así Pintón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora le hace así Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pintón, Pintón, Pintón Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pintón, Pintón, Pintón Pintón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pintón, Pintón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pintón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora le hace así Pintón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora le hace así Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pintón, Pintón, Pintón Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga Pintón, Pintón, Pintón